El monstruo verde El monstruo verde Hola, soy Jenny Bombo, baterista de ultrasonicas y guitarrista de las navajas Y también he participado en otros proyectos como Master Universe y Juanfrey Jenny Bombo Un saludo para Buscando el Rock Mexicano, para todos los amigos rockers Hola, estás mirando Buscando el Rock Mexicano, estamos aquí con Ricardo Yo soy Ali Guagua y toqué la guitarra y canté con ultrasonicas Formé parte de otros proyectos como Intestino Grueso o Afrodita También soy DJ Wawis y toqué el güiro y canté con Cumbia Queers Bueno, para mí ser baterista es muy padre porque empecé como a los 17 Mi maestro fue Víctor Valdobino de Iconoclasta, que era una banda de progre Y bueno, él es un muy buen baterista la verdad Y ahora yo también doy clases de batería en mis tiempos libres, me late mucho Y bueno, ahora también mi segundo instrumento es la guitarra Pero pues siempre mi alma mater es la bataca, ¿no? Y siempre me estoy fijando que está siendo el baterista de una banda Y siempre me va a gustar también, ¿no? Pero siempre fue ese amor a la bataca Y más que nada se me hacía más fácil, ¿no? Siempre se me dio más fácil la batería, el pegarle a los tambores Empezó como 17, 18 años más o menos, me compré la primera bataca Bueno, pues nací en Veracruz En medio de una familia clase media conservadora Me gustó la música desde muy chiquita Desde que recuerdo, creo que lo primero fue una tornamesita que me regaló mi tío Iba a todos lados con ella Y siempre sentí que la música era mi mejor amiga hasta la fecha Y después, bueno, estudié en un colegio de monjas Y en algún momento era o guitarra o dibujo Entonces me decidí por la guitarra Ya venía con ganas de tocar algo De tocar algún instrumento Y empecé básicamente tocando la Aleluya Con el Padre Nuestro y así en el coro de la iglesia Pero más o menos ahí tenía un maestro Pero ya después fue más bien guitarra fácil y autodidacta Y la verdad que no tenía mucha facilidad Para ser sincera Este, bueno, mi papá tocaba en la tropa loca Y es guitarrista y también cantar en algunas canciones Y este, bueno, sí me influenció pero de manera indirecta, ¿no? Porque mis papás estaban divorciados Entonces casi no tenía contacto con él Pero creo que la vena musical ahí se Se notaba de todas maneras ese amor y gusto por la música Y tendencia a tocar, ¿no? Entonces él también es multi-instrumentalista Yo también me considero multi-instrumentalista Bueno, yo toco batería de guitarra un poco de abajo y canto Entonces, este, creo que es mi influención Que más indirectamente Y bueno, mis influencias musicales son desde Los Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, The Cure Este, Guns N' Roses También todo el grunge, el garage, Nirvana Stone Temple Pilots, Alice in Chains Este, todo el grunge, la psicodelia También el surf, ¿no? Todo eso me la tocó En Veracruz oía, pues, muchas cosas muy diversas Desde la marimba Salsa Son Jarocho Hasta también mucho pop que oía mi mamá Mucho, algo de rock que oía mi papá Y mucha música tropical Y que, que, que oía mi nana Pues sí, la verdad que no tenía mucha facilidad para el instrumento Entonces, en lugar de, como no podía sacar canciones O así, covers que me gustaban O se me hacía muy difícil Empecé a hacer mis propias canciones Más o menos como a los 15 años 15, 16 años Era como no, te digo no Empezaba a hacer apenas pininos Y eran como Más cosas como de cansautor, ¿no? Un poco como bluseras Como brosanoa Pero bueno, con estas canciones me empecé a presentar En distintos eventos de Veracruz Al mismo tiempo también muy interesada en el cine Y en el arte en general Y empecé a escribir en algunos periódicos de Veracruz El dictamen, el notiver, algunas revistas Siempre con mucho interés a, a los eventos culturales Que, que pasaban en Veracruz Que la verdad que eran muy, muy poquitos Casi no llegaban a ninguna banda Era muy difícil tener información Pues era una era pre-internet Llegaban muy poquitas revistas De, 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 del DF, ¿no? Y parecía que todo lo, lo interesante, lo bueno Lo, 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 lo rocker Lo, lo emocionante pasaba en el Distrito Federal Pues en la Ciudad de México Y eso, pues me hizo desde muy pequeña querer emigrar, ¿no? Y la guitarra porque fue algo que estaba a la mano En realidad yo quería la batería Y, de hecho conseguí una batería y todo Pero no, no me dejaban tocarla en la casa Sí toqué en algunas bandas de Veracruz la batería Con los Abortos del Infierno Que fue mi primera banda Pero pues bueno, ya después la guitarra Era algo más portátil Que estaba más a la mano Y ya haciendo esto Mis propias canciones Empecé a presentarme en dos, tres lugares En Veracruz En el IVEC En el Instituto Veracruzano de Cultura En Atarazanas, etc Y nos empezamos a juntar en el 96 Yo empecé a juntarme con Tere Farfisa Porque tenía una tienda de discos Que se llamaba Dark Zone Que estaba ahí en Álvaro Obregón Y en el pasaje del Pariana Ella tenía un teclado Farfisa Entonces yo le decía que lo desempolvara Para hacer una banda Y pues más o menos escuchábamos las mismas cosas, ¿no? Nos gustaba así el punk, el garage, la psicodelia, el surf Y de ahí empezamos a hacer una banda La que tocaba el órgano, Tere y yo Y luego invitamos a Jessie Porque Jessie se juntaba con los psicóticos Y también éramos amigas de ellos Y luego también invitamos Bueno, Jessie conoció a Ali en una fiesta Y ahí también nos jalamos a Ali y Susi Que fue la primer vocal de Ultrasónicas Ya después me vine aquí al DF A estudiar Estudié la carrera de cine Entré al Centro de Capacitación Cinematográfica Cuando todavía no era el CNA Cuando estaba ahí en los estudios Churubusco Y ya fue aquí en la Ciudad de México Donde me pude comprar una guitarra eléctrica Y un amplificadorcito Y empecé ya a tocar más eléctrico Y buscando proyectos O chavas, sobre todo, o alguien, ¿no? Con quien tocar Y conocí a una chica australiana Que se llama Therese Ella era mucho más grande que yo O sea, debe tener De haber tenido 20 Y debe haber tenido unos 35 38, por ahí Y había visto Era fanática de los Ramones Los había visto como 50 veces O algo así Y entonces la verdad Que ella me enseñó mucho, mucho, mucho De, digamos, de música, de rock De cómo tocar, de cómo pararte Digamos que toda esta experiencia Me la sintetizó Y estuvimos Hicimos esta banda que se llama Las Monas Y por mucho tiempo Estuvimos buscando baterista Y no daba Teníamos una No daba Por otras razones No daba Hasta que por fin Un día En una tocada de un amigo De Mauricio Díaz El Hueso Conozco a Jesse Bulbo Y me dice que Que ella tenía una banda de garage Y le digo Ah, pues yo también Y me dice Pues Nos falta guitarrista Le digo Ah, pues yo tengo Pero dice Nadie Ninguna chica Tiene guitarra y ampli Le digo Yo tengo guitarra y ampli Y ando buscando grupo Y ahí ya fue entonces Que me invitó A un ensayo De Las Ultrasónicas Que ya se llamaban Ultrasónicas Y Este, el nombre de Ultrasónicas Se le ocurre a Ernesto Fusón Que era el novio de Tere Fartiza Que era nuestro organista En aquel entonces Bueno, él decía que nos llamáramos Algo de Sónicas ¿No? Y no sabíamos bien si ¿Qué otra palabra le íbamos a meter? Porque nos gustaban los Sonics Que era una banda de garage Y también Sonic Youth ¿No? Entonces nos gustaba Como se llamaba Sonic ¿No? Como espacial así Del espacio exterior Algo así Y entonces él sugirió Y dijimos Sí, pues Ultrasónicas Está chido ¿No? Y nos latió Y ya de ahí se quedó Pero estaban todavía ahí Medio formándose Y en el momento que Que vi tocar a la Jenny A Jenny Bombo Fue que dije Ah, qué bueno Esta baterista Es la que necesitamos Para Las Monas Entonces al principio Para mí con Jenny Fue un intercambio De que bueno Tú te quedas con las Ultras Pero tú vente a tocar A Las Monas Desafortunadamente Solo tuvimos dos toquines Porque se tuvo que regresar La chica de Australia Se desesperó y se fue Pero entonces Yo ya me quedé Con las Ultras ¿No? El primer encuentro Que tuvimos El primer ensayo Ok El primer ensayo Fue ahí en el pasaje El Parian Este Ensayamos Las Cinco Ali, Jessie Susi, Tere y yo Y empezamos a hacer Un cover de Los Momis De una banda de garage De San Francisco Que se visten como momias Se ven en todo el cuerpo Que también es como Un icono del garage Luego estaba Susi Susi Vox Cantando Antes había estado Su hermana Mónica Por lo que me cuentan Y antes en la guitarra También había estado El Sónico Todavía estaba por ahí En el ensayo Y Y Jessie Y Jessie Bulbo en el bajo Pues me enseñaron Ahí algunas rolillas Y nos agarramos bien La onda Y así fue Como empezamos A tocar Así fue Pues el primer ensayo Más que nada Recuerdo que me dieron Un cassette Para aprenderme Las canciones Y me gustaron mucho Me gustó mucho El sonido Y lo que oí Y con Jenny Hicimos una amistad Sobre todo Muy musical Empezamos a compartir Pues bandas Y Ella estaba muy clavada En el garage La verdad que Fue Una persona De la cual Aprendí mucho Y sobre todo Era muy sorprendente Eso Como una chica Que tocaba Que tocaba chido Que le encantaba La música Los vinilos Que al parecer Es fácil Pero no La verdad No es tan fácil De encontrar Entonces hubo Una identificación Muy genuina Y ahí empezamos A ir a tocadas A seguir ensayando A seguir componiendo Y a seguir Con la banda Y de aquí empezamos Y luego nos cambiamos A casa de Alia A seguir ensayando Pues bueno Con las ultras Se ensayaban Ellas se ensayaban Una vez a la semana Que eran los sábados Enseábamos muy lejos Allá por En el norte De la ciudad Yo hacía como No sé Una hora y media Para llegar Y a veces No No había ensayo Y a mí Un poco Me ponía de malas Yo sentía Que yo tenía Mucha Te digo Mucha hambre Muchas ganas Y entonces Les propuse Que empezamos A ensayar Más seguido En mi casa Y empezamos A darle más seguido Aquí Y ahí por el ángel De la independencia Que nos quedaba Más o menos A todo Yo vivía por ahí Y En un cuartito Muy muy chiquito Y estaba ahí La batería Como con todas las cosas Y Y le empezamos A dar eso Como que más seguido Y a tomar más forma Y a hacer más canciones Este bueno Yo empecé a hacer Primero canciones Este Cuando empezamos Luego las ultras Por ejemplo Hice Monstro Verde Vente de mi boca Este El espacio exterior También junto con Jesse Creo que El No sé si La primera tocada Fue un palomazo En el Alicia Que tocaban los exquisitos Y estábamos Como Jenny Y Jesse y yo Y de que A ver Súbanse a palomear Y ahí nos subimos A palomear algo Y estuvo Re bueno A todo mundo le gustó Y ya de ahí Tocábamos Híjole Es que no me acuerdo De los nombres De los lugares Un lugar que estaba El Bass Station Que ahora es el Under Tocábamos ahí En Garibaldi Básicamente Tuburios de Mala Muerte Después ya Más en el Alicia Otras tocadas En La Casa del Canto La Casa del Llanto Y después sale Tere de la banda Por algunas diferencias Y también Al mismo tiempo Un poco Fue que Muchos estuvimos Ensayando en mi casa Y Tere no podía venir El caso es que No sé exactamente Cómo Cómo pasó la cosa Pero creo que Le empezó Un poco a incomodar Mi influencia No sé si Mi influencia Pero más bien Mi ímpetu ¿No? Hacer las cosas Como de que Ya quiero grabar Ya quiero tocar Quiero hacer videos Quiero Y entonces Creo que No le parecía Porque ya Pues eso Creo que Con Jenny Se habían juntado Primero Ya habían hecho La banda Y a ella No le empezó A aparecer La manera De cómo Se desenvolvía ¿No? El grupo El caso es que Hubo algo así Como Bueno Ahí aparece En la película Y todo Hubo así Como un complot Para correrme De la banda Pero no se logró Y la que salió Fue ella Finalmente Como Pues no le gustó Digo Con ella tocamos Algunas tocadas Etcétera Pero después Bueno Ella se salió Y quedamos las cuatro Susy Jesse Ali Y Jenny ¿No? Y en ese entonces Pues Jenny tenía un novio Estaba en Estados Unidos Y ella ahí venía a verlo En ese entonces Yo grabé A través de la escuela De cine Tenía acceso A equipo de grabación Ahora Es medio ridículo Porque tú dices Bueno Pues todo el mundo Con una computadora Le pone play Y ya graba sus ensayos ¿No? Pero Bueno En ese momento Era un DAT Y micrófonos Beyerdynamic Que Eran estéreo Y era así como La tecnología de punta Entonces Realmente el primer disco Lo grabé yo En mi casa En mi cuarto Como Lo grabamos todo en vivo Con dos micrófonos Así en cruz Poniéndole play Una amiga le puso Play y pausa Al DAT Y después Grabamos la voz En la escuela de cine En la En la sala de doblaje Digamos ¿No? Después de estar ensayando Los primeros meses Empezamos a A componer Las primeras rolas Y este Grabamos ahí En Casa Real Y lo hacemos Y también en un estudio Que se llamaba Cubo De la Jusco Y este Hicimos la mezcla Nosotras también Y todo Y bueno Sacamos este vinilo Que yo fui una adolescente Terrosatánica Y el contacto sale Porque yo me fui Un tiempo a Pittsburgh A vivir Entonces conocí A los Pleasure Fuckers Y los Pleasure Fuckers Llevaron un demo Caseda A Monster Records De España Y ahí les latió Y pues ahí sacaron El disco Primero salió en España Y luego salió en México Pero como CD Con las cuatro integrantes Ya excepto Tere Ok Y este En España En España ¿Por qué? Porque los Pleasure Fuckers Eran de España Y yo los conocí En Pittsburgh Y le di un cassette De las Ultras Y le latió Y se lo llevó A los chicos De Electro Harmony Monster Records Más bien Y ahí este Decidieron sacar el vinilo ¿Y cuál fue la respuesta? Pues bien Este Nos mandaron algunos vinilos Para acá Y la mayoría Se quedó en España O en Estados Unidos ¿No? Ahorita ya es un poquito Difícil de conseguir Pero este Pues si tiene Tal vez hagamos una reedición Pronto Pero ya mexicana Este Este fue el que se grabó Como en la casa Y Es un 10 pulgadas Solo tengo una copia Creo que salieron 500 copias Nos mandaron 10 copias Y después Y después nosotros dijimos Bueno pues Saquen un CD Saquen un CD Porque ya tenemos Nuevas rolas Y entonces fuimos A un estudio Un estudio ahí Por el Ajusco Que era un chico Que tocaba como Folklore Que nunca había ganado Grabado una guitarra Distorsionada Pero Inclusive borró El máster De esas Porque eran unas cintas Y no había muchas cintas Entonces luego grabó Otras cosas Entonces ya Esos másters ya Se perdieron Y ya Pues no se pueden Digamos que volver a mezclar Porque Ya no existen Nos ayudó un amigo Que más o menos Estaba ahí en la mezcla Y todo Pero la verdad Que lo terminé mezclando Yo también Como Dios me dio a entender Entonces Pero bueno Entonces Mustre Sacó tanto de este vinilo Que se llama Yo fui una adolescente Terrosatánica Como el CD Que venían Pues más rolas Y así Pero es una Una grabación diferente Digamos Se me hacía algo interesante Tener un grupo De puras chicas Porque no era tan común Era casi todo un logro Porque todas tenían Obligaciones Y responsabilidades Y trabajos Y todas trabajábamos Por ejemplo Al estudiaba cine Yo trabajaba en una oficina Así como de asistente bilingüe Por ejemplo Susi era mamá Vendía ropa en el chopo En la lagunilla Jessi también trabajaba En un banamex Y todo eso Lo pueden ver también Todas esas historias En el documental Todos están muriendo aquí Que está dirigido por Alihuahua Se lo pueden ver en Youtube Y ahí pueden ver Un poco de la historia De las ultras Bueno de ahí simultáneamente A que empezamos a tocar Con las ultras En la escuela de cine En la clase de documental Pues yo empiezo a hacer Un documental De las ultras Que se terminó llamando Todos están muriendo aquí Porque me parecía muy raro Y muy único Y muy único Que las vidas De estas chicas Con Sergio García Michiel Este siempre fue muy padre Porque él Pues éramos más que Trabajar juntos Éramos muy amigos todos Y este Bueno también Obviamente había estudiado cine Igual que Ali Entonces también Por ese lado Había mucho entendimiento Entre ellos Del lenguaje cinematográfico También con Jessy Se llevaba muy bien Conmigo también Y siempre Pues este Hizo muchos videos De ultras Sobre todo pues este Cuando estuvimos de gira Y te hizo un video Que se llama La noche que regresaron Las ultras Que fue en 2002 En el Alicia Que nos vestimos de angelitos Y ahí pues hizo ese video Bueno Ya se nos adelantó Pero lo queríamos mucho Pues no La verdad que las ultrasónicas Al principio Era así Un fracaso total Con el público La gente nos gritaba Cualquier cantidad de cosas Siento que en general El público mexicano Es eso Te ama o te odia Pero es muy extremo Y es medio como La lucha libre Como que va A gritarte Para divertirse Y eso Para como una morrilla Insegura Pues puede ser mortal Yo vi a varias Así bajarse del escenario Llorando Y A veces como grupo de chicas Si te llegan a acosar un poco Te llegan a gritar De cosas así Pero como siempre Les contestábamos Igual así Con groserías Los mandábamos al diablo Pues ya como que Nos veían bien rudas Y ya no nos decían nada Pero si nunca falta El loquito O el bracho Que te grita sabrosa Y encuérdate Y lo típico Pero este Pues ahí lo fuimos manejando Poco a poco Y también de repente Cuando eres grupo abridor Aunque seas de chicos O de chicas Pues a veces te bajan Del audio Y no suenas tan chingón Como suena la banda principal A veces si también Te la aplicaban así Pero también nos hemos encontrado Mucha gente chida Que nos ha apoyado Que si no traes un cable O se te jode una cuerda O algo Te pasan una guitarra Y te apoyan también Por ser chica O por ser lo que sea También nos hemos encontrado Bandas bien chidas Que nos han ayudado Y a verte el camino Lo que nos distinguía También era que nos valía Completamente madre O sea Íbamos para el frente Disfrutando y divirtiéndonos Mucho lo que hacíamos Sin dar la importancia A lo que pensaran los demás Entonces creo que esa actitud De Un poco de ir al frente De soy puta y qué Veníamos influenciadas También mucho por Las Riot Girls Por El 7 Bikini Kill Pues esto Bandas de Trash Women Bandas de Morras Que Que eso hacían Ir para el frente En lugar de De esconderse Y Te digo Al principio era No era para nada Yo siento Que no No le gustaba mucho A la gente También este En el principio Pues también tocábamos Por ejemplo Mucho con Titano Ese tipo de bandas Exquisitos Este Más Inyerceta Intestino grueso Y este Psicodencia También eran bandas Que estábamos En ese entonces Tocando Ya luego también Los Tacapulcos Surgieron Y este Pues había alguna Que otra banda De chicas Flor de Metal O Gilgamesh Pero eran pocas Realmente No había tantas Bandas de chavas Ya no siguió Susana Porque Susana Tenía un trabajo Pues consiguió Una chamba En el Palacio De Justicia Creo O algo así Y bueno Era mamá Etcétera Entonces Ya no quiso jalar En ese momento Era como que Bueno Pues vamos a cantar Entre todas Y un poco Jessy se quedó Asumiendo como El papel De cantante Pero fue un poco Como por default Porque no había Quien cantara Nos quedamos únicamente Alihuaua Jessy Bulgo Y yo Nos quedamos como trío Pero lo que pasa Es que Jenny En ese momento Se va a Estados Unidos Se va a vivir A Estados Unidos Y regresa aproximadamente Cada tres meses Y en esos tres meses Cuando llegaba Cuando la Jenny venía Tocábamos Aprovechábamos Lo máximo posible Para grabar Yo seguía grabando La película Un poquito Para tocar Para tocar Y más que nada Fue como Y la Jessy Se fue a vivir A Jalapa También Entonces fue Realmente como Casi dos años Digamos De que se grabó El disco Que salió El disco Más bien O sea Las ultras Empezaron En el 96 Cuando yo empecé A tocar con ella La Jenny Se fue por el 98 El disco Sale En el 2000 99 2000 Y no es hasta El 2002 Que ya La Jenny Como que regresa A Estados Unidos Entonces En ese lapso De dos años Yo me metí A tocar con Intestino Grueso Y que es una banda Que Que Ah mira También acaba de salir El mini ¿No? Sí Donde Estaba un amigo Que se llama Miguel Calderón Que cantaba Miguel Más que nada Tiene una formación De artista plástico ¿No? La cosa También al mismo tiempo Fui al Chopo Y se editó un cassette Que se llama Vente en mi boca Más o menos Con grabaciones Mezcladas De cosas en vivo De todo Y le fue bien al cassette Y con Toaj Toaj Records ¿No? Entonces Digamos que Ese tiempo Que yo estuve Con Intestino Jessy estaba en Jalapa Y Jenny estaba en Estados Unidos Yo terminé la película El disco salió Y realmente Como por dos años Me dediqué En tiempo completo A llevar el disco A todos lados A Radio Educación Radio Unam Al Conecte La Mosca El Chopo De hecho Hice como Copias Y lo puse En todas las Rocolas De todos los bares Como en la Roma Condesa Centro Me iba con los Pues iba Normalmente ahí A chupar Y le decía Oye no me da chance De poner Era antes también Esto de las Rocolas digitales Y todo ¿No? Hasta el momento Muchísima gente Me dice Oye yo ahí En el bullpen En el jacalito Oye tu disco Por primera vez Y Entonces No es por pararme El cuello Ni mucho menos Pero yo siento Que si hice un trabajo Así a fondo De Bueno De conseguir Reseñas Conseguir de que se Hablara un poco De la banda Y este Pues varios amigos También este La Bruja De Conecte También alguna vez Este Con Gabriel Reyes Hicimos algunas cosas Este Bueno más bien Solo cotorrear un poco Y varios amigos Así que se fueron Acercando a las ultras Y que les gustaba ¿No? Este En fin Se empieza a generar También como una bolita Como un rumor Pero de una banda Que no tocaba Y que no existía Todavía ¿No? Hasta que un día Volvemos a aparecer En el Alicia Y ese día Explotó Así explotó 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 Pero Te digo yo Yo siento que no No fue de gratis ¿No? Que si no Fue como un trabajo Así Constante Que se hizo Bueno Con Markovich El contacto Empieza por Ali Guagua Porque Ali Se lo encuentra En el Alicia Una vez que estaba ahí Echando una chela Y viendo bandas Y le dijo Este Alejandro Que estaba interesado En hacerle un disco A las ultrasónicas Porque estaba dirigiendo Un subsello De Sony Music Y Ali nos dijo ¿Qué onda? Pues hay que hacer el disco ¿No? Nos habló a Jessy y a mí Y dijo Hay que armar eso Y bueno Jessy estaba en Jalapa Y yo acababa de regresar De Pittsburgh Y este Y ahí decidimos Conocer a Markovich Y ver qué onda Y bueno Nos latió ¿No? Porque pues es un gran músico Y todo Y este Y también como productora Es bueno Este Y salió algo muy chido Salió un producto muy padre Pero también nosotras Tuvimos que ver un poco Pues en En que nos gustara la mezcla En que nos gustara Lo que estábamos haciendo Y que no sonara también Así sobreproducido Ni le quitar a la esencia A ultrasonicas ¿No? Sino que era algo Pulido Pero que aún tuviera Cierta suciedad Cierto Cierta Filo Cierto Punk Todavía En lo que sonaba Ya en el disco ¿No? Entonces queríamos conservar Esa esencia Pero a la vez que Si tuviera una producción chida Sí pues de hecho Bueno Yo estoy súper contenta De Los y más más ¿No? Con Con el trabajo De producción Y con las rolas Y todo Pero sí Se empezaron a dar diferencias Muchas como Con el productor Que ya traía Digamos como Cola que le pisaran ¿No? Básicamente en el disco De Santa Sabina Que hasta el momento Sigue cobrando regalías ¿No? Ese primer disco Como parte de su trabajo ¿No? Y había como cosas Que no nos cuadraban ¿No? A Jenny y a mí Que era Que bueno Que primero que nada Como que las tres Habíamos decidido Seguir un camino juntas Y en algún momento Se fue partiendo Más hacia que Eh Que el productor Quería que firmáramos Con su editora Y para los que no saben Pues una cosa Son las compañías de discos Y otra Las editoras de discos Desgraciadamente Así en esta Como es muy loco Pero los compositores O sea No es como que tú Haces una canción Y cobras la canción Así como si hicieras Una mesa O Si no tienes que pasar Por todo Una Una amalgama De De burocracia Y de Empresas Que manejan Las regalías De los compositores Y básicamente Te regentean Tus rolas Una cosa muy fea Que no tiene nada Que ver con la música Y este Y entonces Bueno Él quería que firmáramos Con su editora Quería que hicieramos Una rol en inglés Quería Hubo como algunas amenazas De no sacar el disco Porque no queríamos Que Que Como nosotros No queríamos como que Hacer algunas cosas Que pensábamos Que iba como contra El concepto artístico De la banda Este es el segundo disco De Ultrasonica Se llama O si más más Y es el que está producido Por Alejandro Markovich Para Termita Records De Sony Music Y bueno Este disco Le fue muy bien Este Pues hubo un tiraje De 20 mil copias Que parece que sí se acabaron Donde viene Que grosero Hicto del rock Vente de mi boca Descocada Y bueno Este Le fue bastante bien Aquí empezamos a salir De gira Por toda la república También Hicimos una gira Por Estados Unidos Y Colombia Y bueno Ahí empezó el chido Con la banda Y así con esa formación Como trío Power trío Hicimos el Los y más más Que lo grabamos Ahí en los estudios De Sony Por ahí por el toreo Unos estudios increíbles Que creo que los demolieron Y Y a pesar de que Markovich Como Digamos Como Persona Siento que De Dejaba un poco Que desear Pues Digamos que Su chamba Aunque tuvo Algunas malas ideas Y todo Pero bueno Su chamba Como productor La hizo bien Lo cual Trajo un ingeniero Que era León Granados Que en paz descanse Que era un ingeniero De sonido Que había trabajado Con Kiss Con Guns and Roses Con Tenía mucha experiencia Sobre todo Con bandas de guitarras Entonces tuvimos Como esa gran Oportunidad Aparte de poder usar Como Todas las guitarras De Markovich De efectos Un estudio Bien bueno Y Y así hicimos El Osimas Más Que Que ya Al momento De grabarlo Estábamos Como Que empezaron a pasar Como ciertas cosas Que O sea La banda Cada vez Hablaba más De ella Etc Y Y a Jan y a mí Nos preocupaba mucho Que Mucho el sonido ¿No? Éramos como Muy Muy puristas De Digamos De que no quedara fresa ¿No? Nos Nos importaba mucho eso Discos Termita Era Era El Sello de Markovich Al final le pusieron Discos Termina Porque Todas las bandas Terminaron Todas las bandas Que firmó Terminaron Pero Nada Fue divertido Fue divertido Hacerlo Pues todo Empezamos bien En el estudio Con Markovich Y empezamos Ya a hacer La preproducción Del disco Y todo bien Pero Y el disco Empezó a hacer La grabación Muy buena Y todo Pero empiezan A haber algunas Diferencias Con Jesse Bulbo ¿No? Y este Y con Markovich También De repente Ellos querían Unas cosas Y Ali y yo Queríamos otras Y ahí empezó Un poquito El break Ahí con Jesse Porque pues no Ella ya no estaba Como de acuerdo En lo que queríamos hacer Nosotras tampoco Con lo que ellos Nos sugerían Porque sentíamos Que atentaba Un poco Contra la banda Básicamente Hubo que poner Una fecha De presentación ¿No? Al disco Porque si no Casi que no salía Y Uno se estira Ya flojes Como medio feos Y también En ese momento Pues también Jesse Empezó a irse más Con la idea De lo que quería El productor Que a nosotros Pues Nos sacó Mucho de onda ¿No? Tuvimos varias entrevistas En Reactor Y en varias Radiodifusoras Incluso en Radioactivo Cuando todavía existía ¿No? Que era antes de Reactor 98.5 Y incluso telehit Bueno muchas Tanto para tele Y para radio Pero hubo una sesión Bastante interesante Una sesión en vivo En Radioeducación Con Rodrigo de Oriazabal Que estuvo muy padre ¿No? Todavía estuvo Jesse Alillo Que acababa de salir El disco Entonces estábamos Así como Super filositas Del estudio Que veníamos Que habíamos grabado Y estábamos Como en muy buena Condición musical Y todavía nos llevábamos Chidas Entonces esa fue Una buena sesión De Radioeducación Pero ahí anda Pero hay una grabación De eso Me parece Fue muy buena Todavía hicimos El video De qué grosero Pero Jenny y yo No sabíamos Si en la presentación Iba a estar Jesse En la presentación Digamos del disco Nosotros no sabíamos Qué hacer Si contratar a alguien Y qué onda Si Como que dijimos Bueno ya nos rompimos Tanto la madre Que por lo menos Vamos a presentarlo ¿No? Y ya De hecho El día de la presentación Del disco a medios Como en Sony Con la prensa afuera Y Hasta así tomando El café de hola Buenos días ¿Saben qué chicas? Ya lo pensé bien Nos dice Pues ya no quiero Estar en la banda Y este Lo mío es el baile Me voy a ir a Jalapa No Ya no quiero hacer Más música Ya no quiero tocar Con ustedes Gracias Bye Y nosotros así Como que Como nací En nuestra primera Conferencia de prensa Digamos así Oficial Y Y en fin Después de eso Que hizo el video Hizo la presentación Del disco en el Alicia Que fue Emblemática Salió Una página en cultura De la jornada Este En ese momento O sea Es raro Porque ya como una banda De rock Ahora Es raro que les den Como un espacio Así Y Y así Y tan tan Así Nosotros estábamos Jenny y yo estábamos Que no nos la podíamos creer ¿No? Este Muy tristes El video empezó a rotar Así en 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 MTV Le empezaron a pasar en la radio Y Y nosotros no Pues no teníamos banda ¿No? Eso fue A finales del 2002 Y Y este Y ya no Empezó a ir Los problemas Y luego Este Jesse Volvo Se sale de la banda Terminando del disco Si lo presenta y todo Y hace unas pocas tocadas Pero Se va de la banda Después del segundo disco En el 2002 En diciembre Me acuerdo que Fuimos a Veracruz Con la Jenny Y estábamos bien tristes Y así No, man Pues qué vamos a hacer No, pues ya ni modo Hicimos un buen disco Qué chido Éramos muy amigas Las tres Ali, Jesse y yo Y así Súper inseparables Pero bueno Pues ya de repente Empiezan las diferencias Y pues Si ya no te llevas chido Y todo Bueno Y ya decidió irse de la banda Y hacerse solista Bueno Pues ya es muy respetable Está chido Y entonces Es cuando empezamos a hacer un casting Y empezamos a hacer casting De vocalista y de bajista ¿No? Por eso es que escogimos a Roxy La conocimos en unos cuartos De ensayo de la Roma Donde ensayaban ahí las Ultras Y este Ella ensayaba con Bueno Más bien Iba al ensayo de su chico Que tenía una banda Que se llamaba Gato Madre Iba le estaba divertido Y de ahí Este Le pasamos el disco Se aprendió las canciones Muy rápido La verdad Y este Le echó muchísimas ganas Y luego Luego nos fuimos de gira Estados Unidos Y Y gira Por la República Y la verdad Nos fue súper bien Ella se adaptó muy rápido A la banda Y Ya desde que se había salido Susana Yo había tenido la idea De invitar a nuestra amiga Flor Eduarda Que cantaba En ese entonces Una banda que se llamaba Alfombrator Muy buena Y es actriz Y tiene presencia escénica Y bueno Este Tampoco Tampoco cantaba mucho Pero nadie de nosotras Cantaba mucho Tampoco Entonces Pero en ese Pero en ese momento No se dio Y en ese momento Jenny fue de que Bueno Pero pues vamos a llamar a Flor Y este Para así tener una cantante Y no tenernos que preocupar Finalmente Entró Flor al grupo Nos la pasamos súper bien Hicimos el Vive Latino con ella Estuvo increíble La amo A la comadre Pero bueno Después de seis meses Por también Compromisos Que ella tenía De su chamba Y Y todo También salió de la banda Y nos quedamos Las tres Bastantes años Juntas ¿No? Los años que Que siguieron Digamos que fue Del 2003 Hasta que acabó la banda En el 2013 Al principio Fue un poco difícil Que se fuera Jessy Obviamente Porque éramos súper amigas De muchos años atrás Y Si nos costó un poquito Como Volvernos a A encaminar A seguir tocando Y así Bueno Tal vez fuera Un par de meses No tanto Pero si nos Nos dolió un poco Esa separación Pero pues tenía que seguir La banda No nos íbamos a parar Solamente porque Sabía de una integrante Pues no era justo Con nosotras Aparte acababa Salir el segundo disco Y después solamente Quedamos otra vez Como trío nuevamente Roxy Glam Ali Guagua Y yo Para hacer el tercer disco Que aquí lo tengo Que se llama Corazón Rocker Que este ya lo hicimos Nosotras mismas Este Bueno Está producido por Michael Lucas De Los Phantom Surfers Y también de los Mummies Y este También por Carlos Navarrete De los Six Million Dollar Guirdo Y este Lo hicimos este Disco En dos mil Dos mil seis Y este es el tercero Y último de Ultras Bueno hasta ahorita Porque tal vez Podemos hacer uno Más adelante Pero este fue El más reciente Corazón Rocker ¿No? Donde vienen Rolas como El Rock de La Pajara Pay I'm fucking pregnant Camel de Sevilla Justo que fue la que Se musicalizó Matando Cabos ¿No? Pero pues si Fue un disco Que lo pagamos Ya independiente Que lo pagamos Todos nosotros Y pues este Más caserón ¿No? Y ya Pues seguimos tocando Este Digamos que Las rolas De los De los tres discos Hasta que Pues si había Intenciones ¿No? De hacer un cuarto disco Pero ya Desgraciadamente No se dio Y la última tocada Fue en Bogotá En Colombia Fue como Bueno hasta el momento Siempre hemos dicho Como que la puerta Está abierta y todo Pero en este momento No No estamos tocando Y así Decidimos dar un receso Este Llevamos una relación Muy buena De hecho Les comentaba Que tal vez pronto Saquemos un vinil Del terror satánico En edición mexicana Este Igual que el CD Que también Ya ha habido Una edición mexicana Y este Tal vez más adelante Podamos retomar Cuando nos dé la gana ¿Cuál es la aportación De las ultrasonicas A la historia del rock mexicano? Pues bueno Yo creo que la aportación De las ultrasonicas Al rock mexicano Debe ser Pues tal vez Ser la De las Primeras bandas De chicas En hacerse un espacio Un nombre Pues Nosotras siempre decíamos Güey ¿Por qué no hay una banda De chicas Aquí en México Como El Seven O como No sé Shonen Knife Y nunca nos imaginamos Que íbamos a ser Nosotras jamás ¿No? Y Siento también mucho Que eran nuestras Pocas pretensiones Lo que nos llevó A A Finalmente O sea O sea Si éramos ambiciosas Y queríamos tocar Y teníamos hambre De escenario Y Pero Realmente lo que queríamos Era tocar Y pasarla bien No queríamos Salvar al mundo Descubrir El hilo negro Y yo creo que eso se notaba En el escenario Como Como el humor El buen humor El La diversión Y Y creo que También Hicimos De nuestra Precariedad Un O sea Digamos que De nuestros defectos Los hicimos Como 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 virtudes Como nuestras Nuestras carencias Digamos Siempre Los grupos Que A veces Abríamos Tenían mucho Mejor equipo Que nosotras O sea El microondas Mi microondas Era más grande Que mi ampli Todas Bastante autodidactas Digamos Nadie estudió Pero Creo que eso También le dio Una especie De frescura Al Al grupo A las letras Hubo toda Sobre todo La canción Mente en mi boca De alguna manera Provocó Mucho amor Y mucho odio Las feministas Nos odiaban Los hombres La amaban Nosotros no entendíamos Porque era tanto revuelo Simplemente Era nosotros Hablando De Como No sé De nuestra sexualidad Pero Desgraciadamente Hasta la fecha Creo que Desde Vicente Fernández José Alfredo Jiménez El güey De la planta Rayleigh Panda Todos Hablan De la mujer Así Como Traidora Ramera Me dejaste Tu traición Ingrata Tu traición No Pero una mujer No puede decir Como Cualquier cosa Porque Inmediatamente Se le compara Como A nosotros Nos comparaban Mucho con Paquita La del barrio Siendo que Tiene como 40 años Más que nosotras Pero Desgraciadamente Hay muy pocos Referentes Con cuales Identificarte También Siento que Es bien Difícil O sea Si Te pones a ver La historia Del rock Mexicano Hay muchas Solistas Entonces ¿Por qué? Porque Como yo siento Como solista Pues tienes Unos súbditos Ahí Y tú puedes Tener como Más control Decirles que tocar Y más libertad Creativa Que ya en una Banda ¿No? Que es también Romper todo este Mito de que Las mujeres No se pueden No se llevan bien Que hay muchas intrigas Que no pueden Trabajar juntas Entonces también Creo que nos tocó Como romper Ese Ese mito ¿No? Y finalmente Nada O sea Para Realmente Cuando lo estás haciendo No pienses Que es tan importante Pero luego El tiempo Y de hecho Como mucha De Bueno Duramos 16 años Tocando Y yo seguía Como esto Como tratando De mantener La banda Y realmente Era porque Suena romántico Pero Porque muchas Chavitas Llegaban y me decían Güey Yo te vi tocar Y me dieron ganas De tocar Y entonces Yo también Sentí que yo podía Hacerlo Que fue exactamente La razón Por la que yo Empecé a tocar ¿No? Porque sentía Que a mí Me transmitían algo Que yo también Quería hacer Y Entonces Eso Yo creo Que esa Esa es la aportación La aportación De las Ultrasónicas Al rock mexicano Creo que es muy importante Porque Creo que ha sido Una de las bandas Más Más fuertes Que ha habido De chicas Sobre todo A finales de los 90s Y que Pues creo que Nos reivindicó Mucho como Músicos Como género Puso muy en alto El nombre de la mujer En el rock and roll ¿No? Porque Éramos chicas Que hacíamos Nuestras propias Canciones Tocábamos Nuestros propios Instrumentos Decíamos lo que Nos daba la gana Con o sin censura Y nunca estuvimos Dirigidas por una Parte masculina ¿No? Nunca hubo una Mente atrás ¿No? Como a veces pasa Con los grupos De chicas ¿No? Que normalmente Hay una persona Atrás ¿No? Entonces Aquí sí fue Como siempre Por amor al rock Por amor a la música Cada una de nosotras Y siempre hicimos Lo que quisimos Entonces bueno Eso está bien Tenemos tres discos En nuestro haber Festivales buenos Que hicimos Películas Y bueno Creo que es una buena Aportación Para el rock De la mujer En México Sí También tuvimos La suerte De participar En varios soundtracks De películas Con ultrasonicas Por ejemplo En Matando Cabos Hay una canción Instrumental De Surf Que se llama Camel de Sevilla En Perfume de Violetas Con Baila Monstruo En Sueño Con I'm Fucking Pregnant Y bueno También en un documental Que se llama 1973 Que la canción era Nada me pone Y también Este Pues porque Un poco fue porque Ali pues estudió cine Y también eso Ella buscaba también Donde poder musicalizar Con cosas de ultras Y bueno También se nos dio De esa manera ¿No? Con A través un poco de Ali Y de bandas Y productores Que les gustaban las ultras Y les Les interesaba musicalizar Este Un poco Eh En la onda Del rock de chicas ¿No? Y decides Seguir tu camino ¿No? Sí, sí, sí ¿Qué es lo primero Que haces después de eso? Ah, ese es un buen punto Ok Déjame recapitular Porque sí Ok, ¿ya? ¿Ya está grabando? Sí Este Bueno Después de que hacemos Esta pausa En 2012 Bueno, de hecho Ya en paralelo Como un año Dos atrás Yo ya había hecho Un grupo de Stoner Rock Así como rock Medio Black Sabbath Medio Deep Purple Este Con dos chicas Amigas Con Gaby de la O De Dagger Y Erika También de Dagger Y este Hacemos un grupo Eh Bueno Oculta Que nos graba Este Un demo También este Aldo de Maldita Vecindad Él nos graba un demo Y este Ahí empezó a cantar Y a tocar la guitarra Y este Después Bueno, ya Oculta Termina Estuvo nada más Un par de años Y hago otra banda Que se llamaba Electric Rush También con dos chicas También pruebas de chicas No, bueno Hasta ese momento Eh Aunque no grabamos nada Hicimos un par de tocadas También Este Y luego Empiezo ya más en forma Con las navajas ¿No? Eh Que es donde también Canto y toco la guitarra Con Mimi de las Leopardas Este Grace de Joe Volume Que también toca la batería Ahí Y con Jenny Que también era la otra bajista Que ya no está en la banda ahora Pero Ahora nos hemos convertido en un trío Y hacemos nuestro primer disco Que se llama Rock and Roll Filoso Con Nos Recording Donde se desprenden Vete de aquí Y Peligrosa Que es la canción que Eh Sonoriza el cortometraje De Elisa Miller De las tres brujas Que se aparecen en Tres Marías Que se llama La banda del automóvil rojo Bueno Las navajas Surgen en 2012 Ahí empezamos la banda Eh Bueno Dementia Dementia Ciner Que es la La que ahora toca el bajo Y también Vocalista principal Ella me llama Y me dice que hagamos esta banda Pero ella me quería para la bataca Y yo le dije Bueno ¿Qué te parece la guitarra? Me dijo Bueno No seamos dos guitarras Porque ella era La primera guitarrista De navajas Janice Que también era la bajista Y Grace De Joe Volume Que también era la baterista Ya empezamos a las cuatro Después Janice se va Y Demencia se pasa al bajo Y yo me quedo en la guitarra principal Y bueno Demencia y yo cantamos Y este Y hacemos este disco Rock and Roll Filoso Vamos a Bogotá Hacemos varias tocadas Por la república Y ahorita estamos ya planeando Nuestro segundo álbum Para Oz Recording Que es una pequeña disquera Que apenas está surgiendo Y este Pero no ha seguido bien con el disco Ha habido buena respuesta Y bueno Este También está muy divertido Chequen a las navajas Y también he tenido otras bandas Como un dúo de grunge Que se llama Juanfrey y Jenny Bombo Con el cual voy a sacar pronto Un disco también Bueno ya está en SoundCloud Se llama Oxymoron Y pronto también estará físicamente Igualmente voy a sacar un disco En Bandcamp De otra banda de Stoner Que dice que se llama Master Universe También ya pronto Va a estar arriba ese disco Y bueno Otra faceta que también tengo ahora Es como hacer Jenny Bombo Solista Presentarme en algunos lugares Con mi guitarra acústica Y hacer un show acústico Y bueno También hacer algunas grabaciones Pero ya con todos los instrumentos Ahorita va a salir una canción Próximamente Que se llama Sexo, Drogas y Rock and Roll También pronto la podrán escuchar Y bueno Pues ahí también Tenía esa onda De hacer la onda Solista Bueno Años atrás Cuando empezaban las ultras A veces también poníamos rolas Nosotras de DJs Decíamos DJ Ultras Entonces fondeábamos con Con Rock Con Pong Con Surf Con Garage Poníamos que Morrisay Sisters of Mercy Este No sé De Creeps De Fustons Muchas bandas así Del Garage Y Pixies De Clash Ramones Sex Pistols Ese tipo de ondas Y nos gustaba como fondear Para que la gente se fuera Como un poco empapando Con lo que iban a oír Porque esas eran nuestras influencias Básicamente Musicales Y bueno Ahora he vuelto a retomar Como DJ Jenny Bombo Porque un amigo me dijo Un amigo de la porquería De los insurgentes Me dijo Oye ¿Por qué no pones discos? Y dije Oye sí es cierto Debería retomar eso Porque me encanta Coleccionar vinilos Y bueno también Pues música En todos los formatos Entonces También de repente Hago eso de DJ Jenny Bombo Y fondeando Pero sobre todo Siempre tratando de estar Dentro del espectro Del rock and roll Ya sea Pues punk Garage Rock Surf Pero siempre dentro del rock Bueno sí Paralelamente a que Estaba con las ultrasonicas En algún momento Me daban ganas De hacer otras cosas Por ejemplo Siempre he sido muy Muy fanática De toda la música No solo del rock Y amo a Jenny Es una eminencia Así musical Tiene un toque british Así en la batería Increíble Es mi hermana Pero sí es como Su rock and roll Es como Nunca podía experimentar A tocar otra cosa Específicamente Los ritmos tropicales Que tal vez Para ser de Veracruz Me encantan Por ejemplo Cuando hicimos Afrodita Era eso Poder También tener un proyecto Paralelo Que me permitiera Viajar más liviano En una guitarra Y poder como cantar Y con Afrodita Hicimos un disco Que se llama La reina del palenque Yo también Inmediatamente O sea grabamos el disco Y yo me retiré También del proyecto De hecho todavía Sigue por ahí La güera cantando En Afrodita Intestino grueso También se deshizo Y un poco buscando Pues eso Chicas con las cuales Tocar O proyectos interesantes Yo sabía que en Argentina Había una movida Muy interesante Y a través de Cristian Aldana Del otro yo Saqué Él tenía su disquera Y sacó el disco De She Devils Entonces yo era muy fan De She Devils Bueno Las conocí ahí Y de otras bandas De Argentina Entonces Un poco Cuando las cultas Fuimos a Colombia Me dio mi vuelta Ahí por Perú Ya como DJ También ya empezaba a tocar Pues me encanta la música Coleccionar música Me aburro Empecé a tocar Porque me aburro En las fiestas Entonces para no aburrirme Me empezaba a poner Música Era como mi manera De socializar Y a partir de este viaje En Sudamérica Empezamos ahí Con las cumbia queers Con las cumbia queers Con las cumbia Tuvimos 8 años Hicimos giras Pues casi por todo el mundo Fue una banda Que le fue como Inmediatamente bien Pero porque todas Ya veníamos Ya estábamos un poco Más grandes Y ya veníamos De muchas bandas Para mí fue una banda Increíble Súper importante Sacamos Con ellas grabamos Tres discos Cumbia Nena La gran estafa Del Tropipunk Y Pecados Tropicales Y inmediatamente Nos fue bien Y eso Pues estuve 8 años Yendo y viniendo A Buenos Aires Entre Buenos Aires Y México Y un poco después Con las chicas Quedó todo bien Y eso Pero yo ya tenía ganas De estar en México Poner un poco el pecho También por toda La situación política Que está pasando Y creo Me parecía muy importante Estar aquí Hice un disco solista Se llama Forever Alone Y es mi primer disco solista Yo siempre he renegado Un poco te digo De los solistas Pero no me quedó Un poco No me quedó más remedio Ahí toco todo Mal pero todo Toco la guitarra La batería El bajo Canto Hago coros Programo Algunas cosas Y lo produjo Julián Lede Que es Silverio Y Eduardo Pacheco Y este Salió a finales Del 2014 Y es más o menos Lo último que Lo último que Que he hecho Ahora estoy Estoy intentando Después de 8 años Como de estar Más bien de 20 años De estar como en bandas Y saliendo mucho Sobre todo Los últimos 10 años Estuve Totalmente Casi que de gira Viviendo de gira Y un poco ahora Lo que estoy Pretendiendo es Aprender a usar Los fierros Aprender a A producir yo Es súper difícil Pero Más o menos Lo intenté en el disco pasado Pero esta vez quiero Que poder aportar más Y Estoy aprendiendo Jarana Estoy como también Completando proyectos Que teníamos ahí Abandonados Desde hace un rato Como Un tributo a Saiz Que hicimos De un disco Que apareció Después de 10 años Maquilado Nada Tratando como De terminar ciertas cosas Que teníamos ahí colgadas Que por falta de tiempo No hicimos Para poder Tal vez luego Emprender Como un nuevo proyecto ¿No? Musical Y más o menos Hasta ahí Te agradezco mucho Ricardo Rico Por esta entrevista La verdad que fue un placer Y también un beso Y un abrazo A toda la banda Que escucha Buscando el rock mexicano Y este Bueno nada más Mis saludos Mucho rock and roll Beso banda Chido Pues nada Muchísimas gracias A Buscando el rock mexicano Comentábamos con Ricardo Que creo que Lo debería hacer Como la Secretaría de Cultura O algo así Pero para mí Está mucho mejor Que yo creo que En este país Las grandes cosas La ha hecho La gente independientemente Las revistas Los programas de radio Es mucho La voluntad De la gente Que ama el rock Que ama la música Más allá de una institución Que aparentemente Se debe dedicar a eso De verdad Muchas gracias Están muy buenas Las cápsulas Los clips Y muchas gracias A la gente Que se iba a las ultras Que fue a los conciertos Que Que Trae todavía Se pone las camisetas Queremos volver a sacar El vinilo Por ahí está Esa idea Porque para mí Es un El primer disco Es un clásico De hecho Soy fan De los primeros Discos De las bandas Porque Creo que capturan Como una esencia Que ya después No vuelve a estar ahí Tienen Una inocencia Y una frescura Que después se va Entonces la idea Es poder volver a sacar Ese vinilo Y nada Pues agradecerles mucho Que hayan visto Esta cápsula Y nada Sigan Con la música Por dentro Por dentro Me sabe como a moca Saca la coca No importa que sea poca Vente a mi boca Tengo una lengua Muy resbalosa Te chico las pelotas Vente a mi boca Saca la coca Pica la roca No importa que sea poca Vente a mi boca Wow Loca Loca Tu nuevo no es loca Vente a mi boca Vente a mi boca Wow 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 Ah Ah Vente a mi boca Uh Ah Vente a mi boca Ah Ah Vente a mi boca Wow Ah Ah Vente a mi boca Wow Gracias por ver el video.